¡Sombra Gris! Ya que recordarán que en el capítulo pasado pues obtuvimos poderes ancestrales gracias a las viejas habilidades de hechicería y de magia de nuestro querido Dodín Y bueno, eso por un lado ya somos nosotros fuertes, pero hay otra misión importante muchachos Y es que tenemos que ir a las cuevas de nuevo porque aparte de que han metido cambios en las cuevas y de que quiero ver una cosa importante Y es que como metí un nuevo mod de dificultad quiero probar si está el fallo este que aparecían demasiados enemigos Quiero ver eso, aparte tenemos que traer nuevos artefactos muchachos Porque ahora que nos vamos a enfrentar a los tres jefes que sabemos que nos vamos a enfrentar de nuevo al mono, a la araña y al dragón Vamos a buscar tres artefactos porque vamos a encontrar, bueno vamos a intentar crear tres armas distintas Y bueno, esto va a ser porque cada jefe tendrá que ser derrotado con un arma diferente Así que muchachos, para eso tenemos que conseguir tres artefactos diferentes Y este día pues ya que estamos aquí cerca de esta cueva que es la que teníamos en nuestro viejo laboratorio Oye, en nuestro viejo laboratorio deberíamos reactivarlo, ¿verdad? Deberíamos venir aquí con un ejército y tomar esto por la fuerza Porque acuérdense que en algún momento este lugar lo perdimos Pero bueno, el lobo llega hasta aquí Vamos a dejarlo en esta zona Aquí se va a quedar nuestro querido sombra Estoy escuchando una... Uf, 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 espera, 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 espera Que estoy ahí Uf, buena, 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 esa sombra gris Sombra gris ya saben que es una criatura muy poderosa Vamos a ponernos esto por acá Llevo bengalas Eh, eh, pero que bengalas ni que nada Si llevo mis poderes muchachos Bueno, vamos a entrar a la cueva Eh, quiero ver ese asunto Y aparte, otra cosa importante Ya saben que yo tengo bastante sorpresa Estos últimos episodios he estado con todo, eh Yo creo que los últimos capítulos se merecen bastantes likes Porque los últimos episodios han estado increíbles Pero bueno, eh, y eso es porque ya le he dedicado más tiempo Porque como ya estamos en navidad Que por cierto, habrá especial de navidad Eh, eso nadie se lo espera Eh, voy a encender muchachos Quiero, a ver, como encendemos esto Eh, siendo esto así Y luego, eh, a ver No se que, iluminación A ver, como enciendo esto Creo que le doy a la, a la H O a la N Como era esto A la E No, a ir, no se que Iluminación Es que de alguna forma muchachos Yo podía hacer que, eh Es en serio, eh A ver, no, 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 no Ah, ya lo veo Es así No ¿Cómo era esto? Eh, tengo que desactivar algo A ver, a ir, no se que Iluminación ¿Cómo encendía esto? Acuérdense que había una cosa Es al H Ahí está Ahí está muchachos Que antorcha ni que nada Nosotros podemos, eh Iluminar con nuestros brazos Eh, bueno Aparte muchachos Les digo que Aparte de estas sorpresas Muchachos Ustedes creen que yo nada más Venía aquí a lo loco Pues tenía pensado también Que encontraríamos Un artefacto Bueno, más que un artefacto Perdón No es un artefacto Sabía muchachos Que íbamos a encontrar Una nota de explorador Vean nada más Es que la suerte que tenemos El día de hoy Es increíble Vean Tenemos una nota de explorador Y vean que bonita es Tiene la forma de Es como de Anubis ¿Verdad? A ver, vamos a abrirla ¡Mira, mira como se abre! ¡Toma! Eh, bueno ¿Cuál era la sorpresa Que les quería? Bueno, más que sorpresa Lo que quería hacer En este episodio Pues también era Un poquito narrarles La historia De lo que ha estado pasando Muchachos Porque El día de hoy Conocerán La leyenda de Max Esto obviamente Lo hice porque En el capítulo anterior Saben que obtuvimos poderes Con el mod de Ang Y bueno Se me ocurrió hoy La leyenda de Ang Que así se llama La caricatura Bueno, para Si no me entienden De que estoy hablando Los poderes que tenemos Son de un mod Que se llama Eh, Avatar Avatar es de una serie Eh, y también de un anime Creo O un cómic Bueno, ya no, no, cómic no Sino, perdón De un anime, perdón No, son cosas diferentes De un anime El cual, eh Se llama así La leyenda de Ang Es de un niño Que tiene poder Bueno Ya, ya lo habrán visto algunos Si no, pues Se lo recomiendo Y bueno En ese asunto Pues se llama así La leyenda Yo lo quise cambiar Por la leyenda de Max Y en esta ocasión Estamos contando aquí Pues la leyenda Y que tenemos aquí muchachos Pues tenemos otra vez El número 3 Si se dan cuenta Tenemos tres estructuras Esta, esta de en medio Yo creo que es el templo Eh, esto de aquí Yo creo que es el que está Por las montañas Y este no sé cual sea Aparte aquí tenemos Los ojos Y el gran ojo Que nos observa Eh, aparte Yo creo que este es uno De los guardianes Que está Aquí es como que está Está deteniendo a la gente Adicionalmente Aquí vemos Eh, algunos símbolos Que representan A la naturaleza Tenemos aquí Los antiguos animales Que ahora ya no existen Bueno, aquí hay bastante Bastantes cosas, eh Bueno, los de Ark También como que son Un poquito extraños Al momento de hacer esas cosas Oye Se me apagó la luz, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se me apagó? A ver Ahí está Bueno, pues No sé por qué se apagó la luz A ver Tenía que darle así Ahí está No sé, no sé qué pasó Se me apagó la luz Eh, cuidado Eh, por cierto También Otra de los motivos Por los cuales quería venir A las cuevas Era por Eh Ver si han hecho cambios Porque en las cuevas Uf, en las cuevas principales Del otro mapa Han hecho cambios Vean, aquí está la mantícora Ya saben que Es el símbolo de este mapa El símbolo guardián Y Creo que se han hecho cambios Porque esto me Me suena diferente Vean Eso no estaba así antes, ¿verdad? Creo No, no estoy completamente seguro Pero bueno Eh Estamos bien iluminados Esto yo no lo recuerdo Así ¡Oh! Qué susto Me acaba de dar Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado por aquí, eh Vamos Hay que movernos Hay que movernos Eh Lo que quería también probar Muchachos Era ver si aparecen Demasiados enemigos No, pues Está normal, eh Está normal este asunto Aquí tengo que hacer Un movimiento, muchachos Rápido Y es ponerme No, no, no Corre, 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 corre ¡Corre, inútil! A ver, vamos Uf Uf, 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 uf Ahí está Hacemos esto así Uf A ver, cuidado, eh Cuidado Tengo que ponerme Rápido, rápido, rápido El gancho, el gancho, el gancho Gancho Ahí está Vamos Vamos Hop Uf ¿Cómo que no puedo usar el gancho? No sé por qué Bueno, pues Parece que la ida a la cueva Se está complicando un poco Oh, mira, esto Esto no estaba así antes, ¿verdad? Bueno, vamos a movernos Porque me van a reventar estas criaturas Sé que tengo mis poderes ancestrales De hecho ¿Por qué no utilizo mis poderes de protección? Ahora, cuidado, eh Bueno, eso va a ser cuando se me acerque Creo que se me agotó la energía Eso yo no lo sabía, eh Dodi no me dijo nada Bueno, vamos a entrar por el artefacto Y nos vamos corriendo Nos vamos como nunca Por cierto, aquí está la antigua bóveda de Dodi Que de hecho Esta bóveda me va a generar Mira, a ver Vamos Ahora, ¿cómo hablo esto? Dodi, por favor, tus tonterías A ver, vamos a romper esto Ahí está Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Que vienen las Las estas hormigas Perdón, las Las serpientes son las que me destrozan Cuidado Uf, uf, uf Vamos Ahí está Uf Lo acabo de hacer, ¿ver? Cuidado, cuidado Esto tiene que ser rápido, rápido Abrimos Artefacto No puede ser, no puede ser Me van a reventar aquí Corre, 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 corre Muchachos, no puede ser Me van a matar, me van a matar ¡Ah! ¿Qué hago? Corre, 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 corre Tome, 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 tome El poder, el poder ¡Vamos! 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 Pues creo que hemos demostrado Que a pesar de que tenemos Poderosas habilidades Eh, saco de dormir ¿Esto dónde es? A ver ¿Me aparece en el saco de dormir? ¿Esto dónde está? ¡Oh, no puede ser! Aparecía hasta el infierno Eh Ah, bueno No está mal Eso yo lo tenía calculado Muchachos Porque aquí hay armadura Increíble lo que acaba de pasar, eh Bueno, más que increíble No sé qué pasó Como que me Es que odio eso De que se me juntan Demasiados enemigos Y me revientan entre todos Voy a ponerme estos guantes Eh Aquí tenemos pantaloncillos No, me llevo un escudo Creo que cascos Tenemos por aquí Aquí tenemos pechera Zapatos No agarré, ¿verdad? Zapatillos Y voy a ir corriendo O sea, yo pensaba que iba a ser Una simple ida Al A la cueva Y parece que esto se está descontrolando, eh Eh Voy a llevarme esto ¿Qué más necesitamos? Voy a llevarme una skin de estos Ahí está Una bonita espada Eh Una bolera de estas ¿Qué más necesito? Eh Lo que me haría falta ¿Saben qué es, muchachos? El tema de Eh El gancho Porque Sin el gancho me voy a matar A ver No tengo ganchos aquí, ¿verdad? No Lo que sí tengo aquí es comida Voy a llevarme comida Voy a llevarme también Un poquito de brebajes Eh Energía No, energía no No tanto, ¿verdad? Aquí me vendría bien Algo que me dé resistencia Esto me da velocidad, creo, eh Está lleno de energía Consuelo para incrementar la velocidad Aquí está Velocidad Eh Pues bueno Vamos a irnos así Se acaba de hacer del baño Mi personaje del miedo Vamos a ponernos esto Voy a beberme Esta cosa Creo que este me da Para que no se me consuma el agua Pero bueno Vámonos corriendo A la zona esta de Uy, ¿por dónde salgo? Por acá No tengo portal Así que tengo que ir caminando No puede ser Tenemos que llegar al desierto No se preocupen Porque no está tan lejos Uf, bueno Sí está un poco lejos, eh Pero Tengo habilidad Para correr más rápido Creo A ver Habilidad Fire punch Pues mis habilidades No las utilicé realmente, eh Air speed Water speed Eh Creo que es esto Lo que me da más velocidad A ver Y si activo esto ¿Qué me da? Me da como que más velocidad Ah, sí, 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 sí Me da un montón de velocidad Vean eso, vean eso, vean eso Mira, mira, mira Que voy bien rápido Déjenme quitar esto Voy a cambiar la cámara Para que vean la velocidad Que traigo Vean eso Soy una máquina Mira, mira, mira Cómo mueven los pies Pues así vamos a llegar rápidamente No se preocupen En un segundo llegamos Y es que voy caminando Y con una super armadura No se preocupen Porque también me bebí Un líquido Que me ayuda A protegerme De los calores Estoy viendo por ahí A ver si no hay Un artefacto O una nota de explorador Y hasta aquí enfrente La fortaleza esta Tranquilos Vamos a entrar Voy a intentar recuperar Mis cosas Pero voy a intentar Matar a todas las criaturas Con mis poderes A ver Sé que esto Parece demasiado complicado Porque son un montón de enemigos Pero creo que puedo hacerlo Tengo que ponerme Yo creo que el poder de aire Porque creo que hace más daño No sé cuál es el que haga más daño Uy, ya me cansé Se cansó a nuestro personaje A ver Se agotó creo A ver Tiene que recargar Sus pilas Sus baterías Vamos a comer un poquito Porque se me está agotando Bastante la comida Y vamos a movernos Quiero recuperar Todas las cosas que teníamos Porque necesitamos Bastantes cosas importantes Y aparte Quiero traer el artefacto No me dejaban agarrar El artefacto Que eso es lo que No me gusta Oye, por cierto Ya que estamos por aquí Vamos a probar Cuál es el que hace más daño A ver Este es el puño de fuego Toma Oye pues Hace daño El problema es que Tarda bastante en salir Oye, ¿cómo me quemé yo solo? No sé Vamos a probarnos un brebaje A ver Después tengo Vamos Uy, este hace bastante daño Pero tarda Tarda un montón A ver El fire punch Este no El knockout No El rock Este a ver Una roca Toma perro A ver Este Este lo podemos sacar Más rápido Vean Yo creo que vamos a utilizar La bola de aire Creo que va a ser una mejor idea ¿Verdad? Aparte traemos brebajes Vamos a entrar con bola de aire Que creo que va a ser La idea adecuada Tengo activada la super velocidad Que creo que No sé si ya se me desactivó No sé qué pasa Se me está bajando la vida También por el tema del calor Pero tranquilos que Tengo Tengo bastante resistencia Y aparte traemos brebajes Simplemente quiero entrar a la cueva Traer el artefacto Y listo O sea Yo con eso Me doy por bien servido En este episodio Eh Estaba más lejos esto De lo que yo pensaba Eh O sea Me da la sensación de que A ver Voy a dar Esto aquí a la H Eh No sé por qué se me volvió A activar esto otra vez Air speed No sé qué pasa Pero bueno Vamos a seguir corriendo Ahora sí vamos más rápido No sé qué pasó hace rato Como que se me desactivó solo Creo que se agotó Nuestro personaje Vean Ahora sí vamos a una velocidad Miren eso Miren eso Como que puedo casi volar Miren el salto que acabo de dar ¿Vieron eso? O sea Una verdadera locura Vean los saltos que puedo dar O sea Esto no es normal O sea Vean esto Eso no es normal O sea Esos saltos no son normales Oye Podría haber hecho esto Desde el principio ¿No? Venir saltando ¿Y esa aguila? Parecía una palomilla Ahora vamos a Movernos por acá Y ya llegamos Ya llegamos Ahora lo que voy a hacer muchachos Es entrar pero Poco a poco Y reventar a los enemigos Con mis habilidades Tengo esto Que es digamos Para reventarlos Lo bueno es que sombra gris No está bien Ahora vamos a entrar Ahora vamos a entrar rápidamente Tengo super velocidad Me voy a dejar la super velocidad ¿Saben? El fuego realmente Creo que no lo necesitamos Porque la cueva está iluminada Por la naturaleza Ahora Vamos a entrar aquí suavemente Vean este es un golem Vamos Vamos a ver si lo puedo matar Con esto Vean le estoy dando bastantes Golpes Pero como que no lo puedo matar Vamos 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 Uy como aguanto esta cosa Vamos Ahí está Uff Lo maté Y era de nivel 11 Con mis poderes de avatar Ahora vamos a entrar directamente a la cueva Tengo que matar sobre todo a los voladores Porque Uff Y aquí hay otro Este lo voy a dejar Este lo voy a dejar Porque son lentos Tengo que matar a los pequeños A las serpientes Y a los voladores Que son los que realmente generan el problema A ver Estas criaturas son las que me molestan Vamos 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 Ahí está Lo bueno es que tengo esta energía infinita Casi casi Vamos Vamos Ahí está Lo que no tengo es agua Ten cuidado Toma Cuidado Serpiente serpiente No no es un amantiz Toma 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 Uy como aguanta este Toma Toma Uy es que es nivel 200 la rata Toma Uff Voy a cambiar a esto A bola de fuego Bola de fuego Vamos Toma Se quema Y luego puño de fuego Toma El puño de fuego hace bastante daño Toma Ahora Knockout Toma El knockout hace bastante daño Pero me tarda bastante en salir Una roca Podemos ir cambiando de habilidades poco a poco Ahora el aire Lo que me gusta del aire muchachos Es que sacas volando a los enemigos terrestres A los voladores Vean La mantis la podemos lanzar al demonio Vean Las podemos mantener a raya así Lo malo son los voladores Esos también Uff Cuidado con la mantis Vamos 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 Es que llegan por la espalda los ajerosos Cuidado eh Cuidado Bola de fuego Toma Y ahora Fire punch Vamos Cuidado Uff Esto está complicadísimo eh Hay demasiados enemigos Vamos Toma Toma perro Toma A ti también Uff Cuidado con este Creo que el fire punch Va a ser el adecuado eh Tomamos esto Y cuidado aquí Que viene una de estas ratas asquerosas Toma Toma Ahí está Ahí a ese Y poco a poco vamos dominando eh Poco a poco dominamos la zona A ver ese Ahí está Cuidado Uff Que llegan de la nada las ratas Creo que me rompió la armadura y me quemó Toma Uff Son demasiados muchachos Lo bueno es que tenemos brebajes No veo nada porque me están A ver Oye pero de donde llegan Otra porquería de estas Toma Toma rata A ver Ya hemos desbloqueado esta zona Vamos a pegarle a este Vamos Le damos a esta Uff Cuidado eh Cuidado Que asco de animales eh A ver Vamos Vamos Es que Tomen en cuenta que Digamos He elevado la dificultad de las cuevas Y ahora pues necesitaríamos entrar de otra forma eh No tengo escopeta Ni lanzallamas Con el lanzallamas también sería bueno Pero realmente O sea Las habilidades que tengo son muy buenas Es como traer una escopeta O mejor Vamos Vamos Uff Cuidado eh Que este me destroza Ahí está Como aguanta esta porquería Nivel 220 Vean nada más Recargamos un momento Y corremos Eh Tengo que matar Uy aquí hay una serpiente esquerosa Vamos Ahí está Creo que con eso ya la reviento Eh Porque hay más enemigos eh Cuidado Voy a matar a esa porquería Vamos Y le voy a dar a eso también Toma Toma Uff cuidado que me está haciendo bastante daño No sé por qué me incendio Es como Minecraft ¿verdad? Es como cuando Incendias a un zombie Y te Vamos Le damos a ese Ahí está Muertos Esos eran de nivel 5 Cuidado con ese Cuidado con esta Ahora cambiamos a knockout Toma El knockout hace bastante daño eh Toma No, no puede ser Vamos No me deja, no me deja el knockout A ver Toca Vamos Ahí está Ahora Puño de fuego Vamos Que asco de animal Aguanta bastante Toma 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 Cuidado que me están lanzando químicos Ahí está Uff Me está costando la vida entera Entrar aquí Este ya está muerto No, está vivo Toma 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 Muérete Cuidado eh Ahora, sé que por aquí hay golems Así que hay que tener bastante cuidadillo Me están viendo ahí enfrente Las criaturas estas Avanzamos por aquí tranquilamente Esto es una Es un riesgo esto eh Ahora, voy a matar a esos poco a poco Pero voy a ir a tierra firme Uff Casi me mato eh Vamos Ahí está Ahora, vamos Vamos Espero que sean de nivel bajo esas criaturas Vamos Son de nivel bajo Son de nivel bajo Toma Nivelcito 40S Toma Y lo hemos reventado eh Lo hemos reventado Cuidado con la serpiente Cuidado Uff 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 Cuidado que no me envenenen eh Cuidado que no me envenenen Vamos, brebaje para subir vida Lo que odio es el fuego que me regresan eh Vamos a matar a ese Cuidado Un amantis Vamos Vamos Es que me regresan el fuego No sé por qué Vamos Muera 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 No, no, no Brebaje, brebaje No, puede ser Que asco las serpientes Uff Es que me regresan el fuego No sé por qué Y lo malo es que no puedo entrar con ningún dinosaurio ahí Pero Dice que he adquirido los poderes del avatar Sí, ya lo sé Pero es que no No me es suficiente el poder ahí Es que he aumentado bastante el nivel de dificultad del juego Y las cuevas ahora son dificilísimas O sea, son súper difíciles Pues no sé qué hacer O sea, no sé cómo Ya mis cosas ya las perdí Pero lo que quiero es entrar definitivamente y recuperar un artefacto Lo que no sé es cómo Debería llevarme lanzacohetes ¿Verdad? Bueno, es que Tomen en cuenta que los poderes Eh... Son muy buenos porque si se dan cuenta O sea, sin armas Logré entrar hasta adentro con un mod de dificultad altísimo Yo creo que me aumenta por 30 los niveles O por 80 Pero... Una verdadera locura, eh Me costó bastante y eso que iba súper fuerte Creo que lo que pude haber utilizado Era granadas O lanzacohetes Para ir quitando a los que me molestaban en el suelo Sobre todo las serpientes Matando a las serpientes Y las mantis Ya todo lo demás no me costaba trabajo Uff De hecho, al principio que tenía la escopeta Lo pude haber hecho bien Pero me confié demasiado Confié demasiado en mis atributos Por cierto, si se dan cuenta Casi cuando aparezco Salgo con la mitad de la vida No sé por qué me pasa eso Eh... Creo que es porque Cuando adquieres los poderes del avatar Eh... Pierdes un porcentaje de vida Pero... Y es que Otra cosa importante, muchachos Es que tengo muy poquita vida Oye, tengo Para aprender puntos de enagrama ¿Cómo? Si ya aprendí todo Si ya lo tengo todo aprendido A ver, aprendo esto Aprendo esto también Y no sé... No sé qué pasa Pero bueno Eh... Creo que voy a dejar el episodio Por aquí, muchachos En el siguiente Espero que ustedes me pongan En los comentarios Ideas de cómo podríamos De vuelta entrar a la cueva Sin dinosaurios Y qué armamento Me debería de llevar Porque... Tomen en cuenta Que soy muy fuerte En este sentido Pero creo que Me pasé con el nivel de dificultad Creo que sí están demasiado fuertes Es que aparecen de nivel 200 Y con las armas Y yo solo Pues es muy complicado Aunque creo que... Creo que con lanzacohetes Podría ser... Podríamos combinar magia Con... Con tecnología, eh O sea, podríamos hacer... Es que necesitamos los artefactos, muchachos Para crear nuevas armas Que ya he visto Alguno que otro mod Que yo creo que les va a dejar Si... Si estos son poderes, muchachos Los dejó... Los dejaron con el ojo cuadrado Las armas que estoy viendo Creo que si funcionan los mods Ya saben que cuando meten actualizaciones O luego dejan de funcionar Pero si funcionan los mods Al momento en el que yo los instale Se van a quedar con el ojo cuadrado Aparte, aparte Ya también estoy preparando El especial de navidad Que va a haber Por eso justamente Estamos haciendo esto En estos capítulos Pero bueno Me voy a despedir, muchachos En el siguiente episodio A ver si vamos a la cueva Y podemos traer nuestras cosas Aparte tengo preparado Algunas otras sorpresillas Puedo saltar bastante Eso es lo bueno El problema es que me destrozan en la cueva Sé que fui muy fuerte Porque aún así Pude vencer a todos Con mis poderes Pero creo que necesitamos Un poquito de ayuda extra De la tecnología Pero bueno En el siguiente episodio Nos encargaremos Así que muchachos Yo me despido Un saludo Y eso es todo Gracias por ver el video